Música Bienvenidos y bienvenidos a la 80 edición de Tomando el aperitivo con en el Dublin House Dublin House, nuestra casa, aquí pueden encontrar lo que quieran en el medio de Guadalajara Esta ciudad donde vivimos y que nos encanta Y me he traído a alguien de golf, de mucho golf De una empresa que se llama M&B, bueno, mejor que lo cuente él, ¿para qué lo voy a contar yo? Alfonso Martín, ¿qué tal estás? Muchas gracias Mariano, lo primero por invitarnos a tu programa Ah, pero no sabes que tienes que pagar la factura luego de la comida y eso Yo pago lo que sea, pago lo que sea, ya sabes Mira, te voy a empezar un poco a ver Cuéntame la empresa, cuéntame quién eres tú Un poco de la empresa y de dónde vengo Yo vengo un poco de consultoría Y un día yo estaba ya muy quemado y tal, mucho trabajo y tal Y entonces tengo un cuñado que se llama Javier Sí Que me dice, oye, ¿por qué no montamos un torneo de golf que me han ofrecido? Y a ver qué tal Entonces digo, pues genial, porque yo, los dos somos jugadores de golf, nos encanta y tal Y montamos un torneo de golf a una farmacéutica en el Santander Que quedó súper bien El CEO de la empresa nos felicitó, fue un éxito y tal Entonces dijimos, después de eso dijimos, ¿y por qué no montamos una empresa? Entonces, una empresa que organiza el torneo de golf, empezamos a organizar el torneo de golf Y entonces nos metimos un poco, vimos que había unas deficiencias en el mundo del golf Que había, era un poco la crisis y tal Buscar un hueco, ¿no? Buscar un hueco Y había habido un problema de licencias Había habido una reducción de licencias, tal La gente tenía menos dinero La gente no entendía por qué pagaba la licencia Entonces, hicimos un proyecto para la oficina de golf de Madrid Que es muy chulo, para la cinta categoría, porque no tenían torneos Y salió bastante bien Salió bastante bien, nos estuvimos muy encantados Y a raíz de eso, como llevábamos también patrocinio Dijimos, ¿y por qué no montamos? Aparte de evento, montamos también patrocinio Entonces, montamos la agencia de patrocinio y eventos MIB Partners Entonces, el tema de patrocinio, nos hemos diferenciado un poco del resto Y lo que tenemos son diferentes proyectos de diferentes categorías Por ejemplo, tenemos de networking, tenemos Ponte Cara Ponte Cara Me lo habéis contado, pero ellos no lo saben, cuéntalo Ponte Cara es un evento que además hacemos en el Centro Nacional de Golf Tres ediciones las hemos hecho en el Centro Nacional de Golf Llevamos cinco ediciones Dos han sido en Barcelona, en Café del Mar Anuales Llevamos dos años En dos años, cinco Mola Y entonces, el evento en sí Nació con Carlos García Trillo Una señora que me has contado a mí antes que se llama Adriana Adriana Espera, que tenemos chuleta, esperen, que tenemos chuleta que nos lo dices Tenemos chuleta Andrea Andrea, casi damos por ella Andrea, García Trillo y Andrea que estamos muy agradecidos a ellos Ellos son los fundadores de Ponte Cara Y el evento en sí consiste Tu puñado nos está mirando con la cara de matarlos Me va a matar Bueno, pero se arregla, todo se arregla Todo se arregla Luego se corta, tal ¿Qué coño? Esto va así, tal cual, excluido mi taco O sea, ahí lo tienes Pues esto fue Carlos García Trillo Que tiene muchos seguidores en LinkedIn Vino a vivir a Madrid Trabajaba en PepsiCo Y no tenía, al principio no tenía muchos amigos No conocía, y un poco Él puso un post en LinkedIn diciendo A sus, no sé cuántos seguidores tenía Un montón Puso, ¿por qué no nos ponemos cara? Entonces, ese post que puso Tuvo más de 300.000 impresiones No sé cuántos comentarios Millones de comentarios Y entonces, hasta LinkedIn le llamó Dijo, oye, es que esto se ha hecho viral Aquí que ha pasado Bueno, entonces dijo Carlos Pues de esto, de esto puedo sacar Ponte Cara Y de ahí nació Ponte Cara Andrea, que es su mujer Los dos son los creadores de Ponte Cara Y ahí nació Ponte Cara Entonces nosotros Nos metimos desde el principio con ellos Y lo que hacemos es Les ayudamos en todo lo que necesite Y llevamos los patrocinios del evento Y con mil y pico personas Os eligieron a vosotros Después de todo eso Por algo sería, ¿no? Bueno, suprimos vendérselo bien Yo creo Bueno, y es que hacéis buen trabajo Nos hemos confesado Que nos seguimos unos a otros Y que además vemos Que hay un buen trabajo ahí Hay mucho trabajo detrás Bueno, somos una empresa Que lleva menos de tres años Y vamos pasito a pasito O sea, poco a poco Vamos creciendo De hecho, de hecho, de hecho, éramos dos Y ahora hemos tenido dos fichajes nuevos Que nos están un poco ayudando Y un poco a tirar hacia arriba Bueno, eso es muy bueno siempre, ¿no? Sí Y entonces, el evento este de Montecara Lo hemos hecho en el Centro Nacional Como te he comentado Consiste en... Hay unas dinámicas De networking Abajo En la cafetería del Centro Nacional Y arriba primero Hay unas ponencias De... Siempre viene gente muy interesante Del mundo de las start-ups Del mundo empresarial Y luego hay 10 elevadores pitch Que salen 10 personas a hablar Y... Sí, te ha tocado A mí me ha tocado un año Me ha tocado Y son 45 segundos Y hablas de lo que quieras Yo abre de mi empresa O salió otro que hablando Que he buscado trabajo O sea, cada uno busca ahí Y luego, después de eso Bajamos abajo Y hay un... Hay un... Unas dinámicas de networking Hay muchas mesas Y en cada mesa hay 10 personas Cada uno tiene un número Entonces la gente va hablando Oye, yo soy de la empresa tal Intercambias tarjetas Hablas Luego hay otro cambio de mesa tal O sea, está... Muy chulo Render la empresa a los demás, ¿no? Y ver qué tipo de colaboración Claro Y hacer negocio Claro Luego... Ese es vuestro proyecto estrella Que lo ya llevas 5 ediciones Es uno de nuestros proyectos estrella Porque es... Yo creo que así de networking No hay nada similar a esto Y luego tenemos... Luego en el mundo del golf Estamos metidos en el... En el corporate golf Que yo creo que es el... Uno de los mejores Estudios amantes en España Sin duda, sí, sí Tiene 35 torneos Por toda la geografía de España Y nosotros lo que llevamos allí Son los patrocinios El... El mismo, ¿no? Que estamos muy agradecidos a él Que es el director del torneo Y a Carlos Que es su mano derecha Que hace un trabajo increíble Es amigo personal mío Es amigo Carlos Y es que hacen un trabajo Porque es que van por toda España Durante... Desde... Desde marzo que empieza En... En... En Valdecañas Que es donde hace el torneo inaugural Hasta octubre No paran Todos los fines de semana No paran, no paran Torneos Entonces nosotros hemos activado Un patrocinio KIOCERA, por ejemplo Que es un patrocinio global Que está en todo el circuito Que da impresoras Y un montón de premios Luego tenemos GOESUSIN Que es un patrocinio Que hemos activado Para... Solo para los torneos de Madrid Que da mucha calidad al catering Y luego hemos metido también A IBERCATESEN Eh... Había un poco de diferencias En el catering En el... En el... En el circuito corporal Y IBERCATESEN Le ha... Le ha dado... Me dedico que en premio A... Porque tienen... Tienen unos productos gourmet Espectaculares Jamón, chichón Salizo Y yo creo que ha... Ha crecido bastante Eso hay que probarlo Pero vas... Y vamos a seguir hablando De todo eso Pero la siguiente parte Porque mira Tengo ahí una regidora Que me está marcando ya Señoras Señores Suscríbanse Más de 600 personas Han suscrito en este mes Por favor les pido Háganlo Eh... Les agradezco mucho Y denle a la campanita Que así le llegan las actualizaciones Esa es la primera Que me están marcando ahí La segunda Antequera Golf Visiten la página Antequera Golf Antequera Golf Eh... No, perdón Golfantequera.com Menos mal que tengo... Que tengo ayuda Mira, yo ahora tengo otra ayuda Más cercana Eh... A nosotros nos encanta Antequera Tengamos un programa mensual allí Ya lo saben Y vamos a estar en el sexto torneo universitario europeo Entre el 23 y 27 de junio No se lo pierdan Vengan conmigo Yo sé que está el Valderrama Master Pero bueno Estamos hablando de un gran torneo Que merece la pena ser visitado Unos grandes 18 hoyos Que esta vez no jugaremos con ningún famoso Pero que tendrá todo el futuro De la gente universitaria de Europa Que va a jugar allí Tres restaurantes magníficos El primero El restaurante del propio Antequera Golf Siempre el primero o segundo de Antequera Y uno de los cinco primeros o menos de Málaga Y por supuesto de Andalucía Merece la pena que lo visiten Y también el refectorio En el Hotel Convento de la Magdalena Y el restaurante del Hotel Antequera Dos hoteles, cinco estrellas El Hotel Convento de la Magdalena Y cuatro estrellas Hotel Antequera Buenísimos los dos Merece la pena que visiten Antequera Volvemos ahora mismo Y por favor suscríbanse Y denle a la campanita Y gracias por escuchar los consejos Volvemos Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente, ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greensidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Ahora Aquí estamos de vuelta Hemos tenido un problema técnico Que no sabemos cuáles Pero ya lo hemos resuelto A ver Tres cosas muy deprisa Les voy a mencionar La primera ¿Quieren jugar pitch and pack? 18 hoyos Esto es difícil en España En Andalucía El mejor campo que pueden encontrar De 18 hoyos de pitch and pack Bilby House Bilby House.com Ah, pero que no hay otro campo de 18 hoyos Ah, pues sí es cierto Sí, sí Es el único campo de 18 hoyos de pitch and pack Que hay en Andalucía Segundo campo que les voy a mencionar 18 hoyos Sé del trigésimo, trigésimo Primer campeonato de España De la PGA No, no me sé la página web Muéveme regidor El tema a la otra A la otra Ahí lo tenemos RioCerezoVolf.com Merece la pena que lo visiten Y disfruten del campo Y además les gusta disfrutar De una buena comida después Sin duda Rosa Les va a atender Con una exquisitez Y yo les recomiendo específicamente El hotel El chuletón De demanda vacuno Van a disfrutar Y luego Por último Estamos hablando de Eventos Pero bueno Yo tengo amistad Y además es un gran organizador De torneos GreenSeerVolf.es Un gran organizador de torneos Que merece la pena Que visiten su página web Y que visiten sus torneos Que muy pronto Le tendremos aquí de nuevo Para hablar de torneos Y eventos Como vamos a seguir hablando De torneos y eventos Y vamos a rectificar una cosa Yo me he equivocado Tú te has equivocado Seguro que no se lo han visto Comenta Que nos hemos equivocado De nombre Me he equivocado Quiero pedir disculpas Andrea Por favor Bueno Quiero decir que ellos ya No viven en Madrid Viven en Barcelona El post fue en Madrid Y fue un post Para apuntar a la gente de Madrid Pero ya están en Barcelona Y están a gusto Pues voy a seguir un poco Hablando de más De más cosas que tenemos Y que hemos hecho Hemos llevado también Un proyecto muy ilusionante Que era A favor de la lucha contra el cáncer Que se llama Destinados a ayudar Eran diferentes conciertos Que al principio Fueron en el Teatro Barceló Luego fueron en la Sala Riviera A favor de la lucha contra el cáncer En los que estuvieron Los Secretos Iván Ferreiro Entonces nosotros Nos encargamos De los patrocinios De esos eventos Que eran Por eso Estaba yo hablando Que nuestros proyectos Son diferentes A los del resto O sea Ponte Cara Destinados a ayudar El Corpo de Igor Empresas que ayudan A que se realice Todo esto a través De los patrocinios Que es el mejor circuito De golf de España Y luego Aparte de todo eso Tenemos Yo creo que En el mejor campo Que hay en España A ver ¿Cuál dices? Que da servicio Que es el centro nacional Ah bueno Que está Es el campo De todos los españoles Así que siempre es el bueno De todos los federados españoles Y nosotros nos encargamos De los patrocinios Del campo Llevamos trabajando Año y medio Dos años con ellos Estaban muy contentos Hemos metido Algunos patrocinios Hemos hecho alguna Por ejemplo Hemos también Con Sydney Five Hemos iluminado La cancha de prácticas Y también Que la queda chulísima Te invito a ir A la cancha de prácticas Para que la veas Es un trato Porque es espectacular Y luego Ahora Estamos en un proyecto Que estamos muy lisionados Que es Pionero Que está bajo el paraguas De eSports Que es el tema De los Del Top Tracer Que está Han instalado En el CNG En el centro nacional De golf Los 40 puestos Que hay arriba Han puesto En cada puesto Unas pantallas Con unos radares Que Donde pueden ver El vuelo de la bola Y hay diferentes juegos Entonces O sea es todo por ordenador Yo vi un vídeo ayer Y lo entendí Antes había hablado Con tu cuñado Y lo había visto Hemos hecho Un vídeo promocional Un poco para explicar No muy bueno además Lo vamos a incluir aquí En este programa Sí Son 40 segundos Muy fácil Que explica Como es Un poco Los aparatos Que hemos montado arriba Entonces Nosotros nos estamos Encargando De gestionar Un poco Con el centro nacional Que eso de ahí arriba Tenga difusión Y vaya la gente A jugar Y hemos montado El día 20 de junio Un torneo A favor de la asociación española Contra el campo Que bien A favor del Solidario Completamente Solidario Para promocionar Un poco El tema De arriba Del Top Tracer Entonces El torneo Es el día 20 Es 20 de junio 20 de junio Tenía un horario especial ¿Verdad? Tiene un horario Que es de 20 horas A 23.30 Eso no es normal De encontrar Muy buena idea No porque además Como te he comentado antes Tenemos los Los focos De Sinti5 Que con ellos Vemos Gracias Sí, sí Por favor Y Entonces Tenemos varios patrocinadores Ya El patrocinador principal Que es Daikin Que estamos muy agradecidos A Carlos Carlos Trabaja en Daikin Y desde que le mandamos El proyecto Le encantó En seguida Le encantó Porque es único Porque la gente Está acostumbrada A jugar Bueno Esto no se puede cambiar Por jugar en un campo de gol Porque no es lo mismo Tocar Como digo yo Pelo Yo siempre lo preguntaba Pero es muy divertido Tienes que venir a probarlo Si a mí me gustaría probarlo Quiero decir Hay una de las cosas Que yo mejor juego Que es el aproche Ahí la sensación Pero estoy seguro Que no te estoy metiendo En un lío Que no lo hemos hablado Esto No, no, no La sensación con una bola De prácticas No es lo mismo Con una bala buena Un jugador De Handicap 3 Pues tiene mejores sensaciones Que tengo yo Pero eso está bien compensado En el programa de informática ¿Verdad? Sí Bueno Te voy a explicar un poco Cuéntame eso Porque me ha gustado El programa El programa tiene Tiene seis Tiene dos juegos O dos aplicaciones Que son para jugar solo Uno Que es para ver un poco El vuelo de bola La velocidad del palo La salida de bola Imprescindible para mejorar tu juego Y luego tiene otra aplicación Y luego tiene otra aplicación Que es para ver los palos O sea, tú tienes toda la bolsa Desde el drive hasta el pitch O el sun Entonces tú te bajas una aplicación Que se llama top tracer range Y en esa aplicación se te va registrando todo Entonces tú tienes todos tus palos registrados Por ejemplo, te juegas el hierro 7 Estás ahí con el programa Y entonces pegas diez bolas Entonces te hacen una media de las bolas Y tú más o menos en la aplicación Vas viendo qué distancias vas haciendo con ese hierro Que vas guardando en la aplicación Te da estadísticas, supongo Te da estadísticas, un montón de cosas Y luego hay otros cuatro juegos Que es donde nosotros queremos entrar Con el torneo de top tracer A favor de la lucha contra el cáncer El 20 de junio en la Ciudad Nacional Que es el Virtual Golf Que es, hay ocho campos Yo creo que la semana que viene ya van a meter el noveno ¿Ocho campos? Sí, ocho campos Pero además está en el beach Sí, van a meter San Andreas Entonces la idea es hacer un torneo de nueve hoyos Tranquilo Tú sigue hablando Que ahí tenemos al regidor marcando a tiempo Nada más Ah, vale, vale Pensé que él tenía que salir ya la Entonces el Virtual Golf es Como si estuvieras en Pebble Beach La verdad es que tienes que venir a probarlo Porque es súper grande He visto a la gente emocionada en el vídeo La gente está muy ilusionada Mucha gente que no va a dar bolas Ahora está empezando a ir a dar bolas Es más divertido La gente, mucha gente va a jugar Porque no tiene tiempo Va al campo No da ni bolas Va al Tidel 1 Y sin dar ni una bola Entonces esto está animando a mucha gente Que no da bolas Un poco a ir a la cancha de prácticas Pues el Virtual Golf es Como si estuvieras en el campo O sea, tú En la pantalla te simula el vuelo de bola Entonces tú estás en Pebble Beach El Ollo 1 Que es un 2 Lecha a la derecha Pegas una madera 3 Llegas a la esquina Entonces ves como vuela en el campo Luego desde allí vuelves a pegar Y luego el Path Que es lo difícil de simular en el Virtual Golf No es No pateas Sino es Según la distancia que hayas dejado en el Green Imagínate que tú la has dejado a 2 metros Y yo a 8 Entonces tu Approach Por ejemplo Como dije es una de las banderas Que a 50 metros Va a ser una diana más grande que la mía Y vas a tener más facilidad de hacer verde que yo Está bastante bien logrado Yo creo que la solución es bastante buena ¿Y todo el torneo se basa en eso? No Luego va a haber Primero va a haber un campeonato De Close to the Pin Claro Que va a durar 15 minutos Todo esto es por parejas Es para empresas Se están apuntando solo empresas Y el nombre de la pareja es la empresa Va a haber un Close to the Pin 15 minutitos Va a haber unos premios al mejor Al que la deje más cerca Luego va a haber un Drive más largo También va a haber un premio Para la empresa que dé el Drive más largo Y luego va a haber un juego de puntos Un juego de puntos Para mí es de lo más divertido de Top Tracer Hay diferentes Greeners Con diferentes dianas Entonces sumas puntos Según donde tires la diana Entonces tiras 3 tiros Y sumas los puntos de saques en los 3 tiros Pero entre medias también te pueden meter Una banderola por 5 Y pasa la bola por el por 5 Y cae en el Green Por ejemplo que tiene 50 puntos Multiplicas por 5 Que llevas 250 puntos Pero nadie va a salir al campo Nadie va a salir al campo Todo va a ser en la cancha de prácticas Oye, mola A mí me parece muy interesante Todo ello amenizado por Ibercatdessen El Catherine de Ibercatdessen Que son productos de Gomer Que te he hablado antes Que estaban en el Corporate Y van a donar también 3 testas para la entrega de premios Si queremos salir otra Hacer una rifa Y todo lo que podamos sacar Para la asociación Bienvenidos, claro Vamos a seguir hablando de ello Yo voy a dar 3 pinceladas Que me va a dar el regidor Que me las había quitado Artenovel.com La mejor fábrica de muebles Sin duda de Sonseca Sin duda también La mejor de Toledo Y una de las mejores de España Que usted busca un dormitorio Ahí lo tiene Que busca mesas Sillas Lo tiene ahí Que busca Cuidadito que con esto Me equivoco mucho Pero ya lo he superado Estanterías retroiluminadas Lo va a encontrar ahí Y de todo Tiene sin duda Uno de los mejores catálogos Y más amplios De muebles que hay en España Servicio gratuito A toda España Presupuestos sin compromiso Visiten Artenovel.com Están buscando una propiedad Al lado del Centro Nacional Al lado de La Plaza Mayor de Guadalajara En Barcelona Que hemos hablado también Centro 21 Antilla Se lo va a dar Y específicamente Centro 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Con una página web Un poco complicada Centro21.es Barra Agencias Barra Antilla Ahí pueden Contactar con ellos Con mucha facilidad Y además Van a encontrar Todo lo que tienen A la venta En alquiler Y a su disposición Y por último Recordarles Un campo de golf Que mejor Que un campo de golf Golba de luz Tengo que jugar el día 21 Un torneo allí Con unos amigos Y a ver si puedo jugar El torneo de estos señores Lo veo difícil Porque es el 20 Por eso no os confirmé El tema Porque el 21 Tengo torneo Y demasiado lío Y demasiado lío Va a jugar yo dos veces En la semana Par 72 18 hoyos Un falso fácil Un restaurante exquisito Luego después Está en un simple menú Del día Merece la pena Que vengan a golf El balde luz Volvemos ahora Muchas gracias Escuchas y ves Coaching golf Radio y televisión Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Golf de Valdeluz 18 hoyos Par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles Y grines Factor clave Para realizar un gran resultado Un recorrido concebido Para la diversión Y disfrute de todo tipo De jugador Además Su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Telefono 949-10-0233 Guadalajara España Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar Con tus amigos Trato familiar Distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta De la mejor cafetería Restaurante En la Plaza Mayor Número 17 De Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos En redes sociales Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Aquí estamos Tercera parte No saben Lo que nos está Costando hacer Las partes Porque este señor Habla mucho más Que yo todavía Que ya es difícil En los intermedios Sigue los consejos Siempre Y yo les voy a dar Tres Cmgolf.es Un organizador De torneos Carlos Marín Me han tenido aquí Merece la pena Que sigan la página web Y merece la pena Que sigan todos Los torneos De Carlos Marín Golf Igual propuestos Evidentemente Pero es otra historia Ya lo estamos hablando También Dublín Dublín Guada.es Sin duda El mejor restaurante Que hay En Guadalajara Y uno de los mejores De Castilla La Mancha Donde pueden disfrutar Al lado del ayuntamiento Como estamos ahora mismo Y de una gran comida Aunque sea un simple Menú del día Del cual vamos a disfrutar Nosotros luego después Y por último No todo es golf Sorprendentemente Si tiene usted Una hija O un hijo Entre 8 y 16 años Y quiere Mandarle a un campamento De fútbol Campamentodefútbol.com ¿Quién le va a recibir En campamentodefútbol.com? Pues dos jugadores Del Madrid Isidoro San José Y Enrique Tronquito Madaleno Y están ellos Personalmente ahí Con más entrenadores Tanto Isidoro Como Tronquito Van a estar Del 1 al 15 de julio Una quincena Y del 16 al 26 de julio Una decena Quedan escasamente Cuatro plazas En la quincena Y yo creo que Unas 6 en la decena Por favor Visiten Campamentodefútbol.com Y teníamos que seguir hablando Pero hemos hablado De tantas cosas Mientras que veíamos Los consejos ¿Verdad? Que yo ya no sé Ni de lo que tenemos que hablar Sí, tú sí Lo tienes ahí apuntado Venga Sigue Sigue el guión Nos habíamos quedado Un poco Estábamos un poco En la liga En el top 3 Pero quería hacer un guiño Al Centro Nacional de Golf Porque estamos muy agradecidos Al Centro Nacional de Golf Que confíen en nuestra agencia Para llevarles Todo tipo de patrocinio Y un poco La cancha de prácticas Y otra cosa Que te voy a contar Luego Del Golf Zone Un simulador Que tenemos abajo En el Centro Nacional En el Centro de Excelencia Ah, bien Todo tuyo Venga Primero te quería comentar Un poco Que hemos metido Un par de marcas En el Centro Nacional Marqués de la Concordia Que tienen nueve bodegas Un vino espectacular Que es Es el naming De la liga seria Y no vuelves Hasta que no traigas Una botella Eso lo tienes claro Una o las que quieras Dos cafés Bueno, dos si son pequeñas Es un trato Pues llevan el naming De la liga seria Y de la liga más En la liga más En el welcome back Dan una botella De la gorilla Que está buenísimo Muy bueno Te regalaré yo Un par de botellitas Para que lo pruebes No, que me la bebo Déjalo ahí Bueno, después de este guiño Quería que volvemos un poco Al torneo Que estábamos hablando Del día 20 Que es un torneo El 20 de junio Por parejas Forzone Se va a jugar En el Virtual Gold Y luego los tres juegos Que habíamos hablado De Close to the Bean Drive más largo Y el juego de puntos Que ya has explicado Un poco antes Yo no he entendido bien El juego de puntos Luego me lo vas a contar En privado No, luego te cuento Porque el juego de puntos Pero porque soy torpe No, el juego de puntos Es muy fácil Es Hay diferentes grines Y cada grina Hay unas dianas Ah Entonces tú Por ejemplo Si tiras a 60 metros Vas a obtener menos puntos Que si tiras a 150 metros Claro, claro Es más difícil Ahora lo entiendo Lo que pasa es que es más fácil Acertar en la diana A 60 metros Que en 150 ¿Si? Yo creo que si Bueno, a mi se me da muy bien El hierro 7 A 150 metros La clavo Entonces Tiras tres tiros Y se suman Los tres puntos Que vas sacando De cada diana Ahí sumas Por ejemplo Tiras una diana corta Haces 50 puntos Luego tiras a la otra 100 Y luego otra corta 60 Y 210 puntos Entonces Va a haber Va a haber un ranking De puntos Y el ganador Tendrá un premio Oye Y el ganador Y al final El torneo lo gana ¿Qué? El que juega Todas las pruebas No, al final Va a haber varios premios Va a haber un ganador global Las cuatro pruebas O sea Vamos a tener Los nueve hoyos Fursor Pebble Beach Luego El juego El juego de puntos La bola más cercana Y el drive más largo Entonces Habrá una clasificación El primer clasificado Del drive más largo Recibe por ejemplo 50 puntos El segundo 30 En el close to the pin igual Entonces se suma Toda la clasificación Y habrá un ganador global De 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 los cuatro juegos Imagínate que un señor Al un señor Lo está viendo Y dice Uy Como me gusta ¿Dónde pueden apuntarse? Para apuntarse Lo ideal es En nuestra página web Que es www.mmbpartners.es www.mmbpartners.es Entran allí En proyectos Pinchan Y ahí Meten sus datos Y Mata el correo Y ahí ya Nosotros Teneramos La inscripción Es un poco complicada La página web ¿No? Mbpartners Mbpartners.es Vale bueno P-A-R-T Partners Es socio En inglés Un poco por si Si quieren buscarlo en Google Pues no le Hay alguna otra posibilidad O sea Ellos llegan al centro nacional Y dicen que quieren jugar el 20 Y lo tienen No Es todo Es todo A través de la web O Llamando por teléfono Me ponen a mi Doy mi teléfono 699 14 10 60 Le llaman por teléfono Y yo Encantado Le cuento un poco Cómo va el torneo Y le doy toda la información Y luego le mando un mail Con la información Y ya se ha contado Eso yo creo que va bien De todas maneras Vamos a compartir en redes sociales El teléfono Si te parece La página web Y un vídeo muy bueno Que da una idea Muy significativa De todo ello ¿Te parece? Sí Cuéntame unas cosas Tienes una gran empresa Macho Tienes una ventana Para venderla Aprovecha No Te quería contar un poco Porque todo esto Va en un paraguas Del eSports Esto es lo de arriba La cancha de práctica Los 40 puestos Pero luego tenemos Un proyecto Abajo En el centro de Celeste Hay una sala Donde hay un simulador Que se llama Gold Zone Que es el mejor simulador Del mundo Es un simulador coreano En Corea Hay más de 20 mil simuladores Como este Están en los centros comerciales En los hoteles En hoteles En un montón de sitios Es que he viajado muchas veces A Corea Y además Los hoteles No sé si has estado allí Tienen una zona hacia abajo Que parece como si te metieras Y llegas al final De todo Y llegas al metro Y tienen ahí Y tienen zonas de Chivas, regal No sé qué Y simuladores de golf Bueno y zonas un poco raras Con unas chicas poco Poco vestidas Que también lo tiene ahí En Corea Eso siempre vende Y esos simuladores Yo los he visto Y son muy útiles Pero el problema es Que te den estadísticas O no te den estadísticas Te dan Te dan estadísticas Yo no quiero eso Yo no quiero saber Lo malo que soy Tío Es una broma Es muy buena idea No, este simulador Simula muy bien Parece que estás en el campo No, hombre Como te dije antes No es lo mismo Jugar en un campo de golf Que jugar en un simulador Pero está muy bien simulado Y el pad También está muy bien simulado Porque en el top tracer El pad Como te expliqué antes Es un approach Aquí sí puedes patear Y está muy bien simulado Nosotros hemos creado Una liga de empresas Que el patrocinador Con ese simulador Sí Principal va a ser Panerai Que lo más seguro Que empecemos en septiembre Para empresas Equipos de 12 Se enfrentan todos contra todos Y va a haber Un montón de networking Hay un montón de empresas Ya que se han apuntado Y hay un premio gordo Que es el de Panerai Que va a ser un viaje a Gerona Con todos los gastos pagados Van a cenar Van a jugar en Codornio Luego van a jugar en el PGA Un día de experiencia En un velero En el velero de Panerai Todo el día Con ellos A ver Llegamos a un acuerdo Y gano yo Que me ha gustado el tema Y esto Esto es lo más seguro Que empiece en septiembre Estamos un poco viendo Con la marca A ver cuando Va a haber una presentación En la tienda Que viene en la calle Serrano Va a ser muy top Muy top Y estamos muy bien Y evolucionados también Con ese proyecto Entonces todo esto Va en un paraguas Que es lo de eSports Lo de gamificar Diversión Entendimiento Hablamos de EA Sports Syndicate Sí E Sports Golf Queremos llamarle Claro Bueno Está muy bien Estamos hablando De las mejores jugadoras Del mundo De gamificación Lo de arriba De Top Tracer Ahora que está Pearl Beach Esta semana No sé si has visto Lo de vuelo de bola Eso lo hace Top Tracer Cuando sale en la tele Pues es lo mismo Los mismos radares Son los que hay En el centro nacional De arriba Entonces es un poco Lo de arriba Vamos a empezar Con este Yo se lo voy a probar Y lo vamos a sacar aquí Pero me vas a dar Diez bolas Para saber de qué va La historia Y luego ya Saco lo bueno No, no Si a mí me da igual Yo tiro la primera Se graba Y se ve lo malo Y lo bueno No sé si has estado En Estados Unidos Que hay En Las Vegas Y en Miami Sorprendentemente No he estado En Estados Unidos Conozco todo el mundo Menos Estados Unidos Es curioso Hay una cosa Que se llama Top Golf Que es En una cancha de prácticas Es un estilo bolera Entonces Tienen estos radares Entonces La gente va allí Es un poco Networking Tomar copas Pegar bolas Yo creo que es muy buena idea Yo creo que es una idea Maravillosa Es un poco cambiar El concepto del golf Porque normalmente Normalmente La gente no tiene tiempo Para Para dedicar En un campo de golf Cinco horas No Entonces En estos simuladores O Radares Top Golf La gente puede ir Dos horitas Una tarde Después del trabajo Practicar Juegan con los amigos Toman copas Hablan Está muy bien Me vas a seguir contando cosas Pero voy a dar Dos apuntes Muy breves Te parece Y volvemos ahora En la cuarta parte No por ello menos importante Te recuerdo Que te lo decía en privado Que tenemos la inmensa suerte De que estas señoras y señores Que nos ven Llegan más allá del 90% Tengo un amigo Jugador de golf Profesional Que dice No es que se quedan dormidos No es verdad No es verdad Ustedes no se quedan dormidos Bastanta gente Lo dormimos Les voy a recordar Que si necesitan Una silla Una mesa Para su casa Sillas y mesas Para su negocio O para Su despacho profesional O para su vida O para un bar Que tienen estupendo Mesasillas.es Ahí van a encontrar Todo lo que necesitan Es una gran fábrica De mesas y sillas Específicamente Con un gran diseño Voy a mirar la chuleta Ah, claro Miren Si quieren ver Y leer La mejor revista Online Que existe En Latinoamérica De golf Soygolfista.com.co Tiene unos articulistas Buenísimos Unos periodistas Y miembros De la Federación Colombiana Y Argentina Yo también estoy Yo también estoy Yo hago lo que puedo Ya llevo mucho tiempo Con ello Y ustedes Son tan amables De leerme los artículos Pero realmente Soygolfista.com.co Es una Una gran revista Lo voy a dejar ahí Volvemos ahora Y seguimos hablando Cuídense Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior Punto es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas-sillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Necesita conocer los montes Para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app Para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Esta es la última parte Y desde luego Pero es la más importante Porque además tenemos que encontrar Una serie de cosas Mi negocio web ¿Ustedes quieren una página web Realmente que venda? Mi negocio web ¿Quieren unas redes sociales virales Que les lleven al fin del mundo Y más allá? Mi negocio web ¿Ustedes quieren ser? Las mías personales Las llevan mi negocio web Las de Coaching Golf Las llevan mi negocio web Las de Rio de Janeiro Las de Grisit Las de Arte Noval Las de Fabrican esas sillas Ah, que ya saben Quien es mi negocio web Sí Somos mi hija Pero yo Somos buenos Somos buenos Como muy buenos Son el campamento De Google ¿Quiénes? Capadictos.com Y el de que me la den ¿Tú tienes niños? ¿O niñas? Yo tengo, yo tengo tres hijos Y tengo un niño de esa De ocho años Que lo voy a tener O sea, tú Ahora está Está emocionado En el club Pues es el momento De que consulte Este campamento De fútbol De fútbol Y es Hay muchas posibilidades Que disfrute Con un niño Y merece la pena Además Encantado Hablemos de más cosas Tienes una gran empresa O tenéis una gran empresa Que tenemos acoguñado Y en caso Que no quiere salir Porque es un hombre tibio Y claro Es un hombre tibio Y es un hombre tibio Cuéntame más cosas ¿Qué proyectos tenéis coordenado? Hemos hablado Hemos hablado Del tema De cómo Hablemos de la doctor 3 Hablemos de la mente A favor de la semana Tienes una gran empresa Ya está Mi teléfono 699 14 16 A votar O Mbapp www.mmparts.com 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 Proyectos Puntos a punta No llego de feo Y fáciles Y yo Nosotros vamos a cambiar Que va a llegar un poco más Aparte del torneo Del día 20 Nuestra idea es Que ya tenemos Varios eventos contratados Es Contar Que son medios para empresas En el top 3 Como lo que vamos a hacer Es por eso Animo a todas las empresas Que quieran Que se vayan Pero todavía hay Trato Pero vamos a entrar Del día 20 Y pues Entonces se puede hacer Movimiento Por lo que se ha personalizado Con un catering Pueden pasar Todo el día al día Hacen un tindi Pues se puede hacer Un momento de resucitada Nosotros ya tenemos Pasar un bonito día De la vida Con vosotros Diferente a donde están Nuestros campioneros Bueno, pero Pasar un bonito día Y vos Pasas Sí, yo animo A cualquier cosa Antes de Cuando se quiere Que lo llame Y que dé con él Que pruebe Que pruebe Lo mejor es Que la idea Y hasta que no lo ves No se me hace Y esta se traduce No sabe si es bueno O cualquier Vamos a hacer una cosa Me voy a ir con mi mujer Y mi hija Vamos a grabar un vídeo Ahí Y vamos a hacer ¿Te parece muy bien? Me parece muy buena Ya casi todo el mundo Lo puede ver ¿Qué costo te va a significar? A mí me va a significar Un vídeo A una planta de limón Y a una planta de lanja O al revés Dice mi hija Que sí Que está por allí Que te dicen Bueno Claro Claro Tengo que probar ¿Te parece muy chato? Lo vamos a hacer Después de Ah no Mira la semana que viene Lo podemos hacer La semana que viene Bueno Ya sabes que con la noche Estás en juego No puedo No puedo Me encantaría Cuando quiera Si mando a dos representantes No puedo También como yo Entonces No se hace así Buscate dos jugones Hay que poner el nivel ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos profesionales? ¿Para qué fue? ¿Cuántos profesionales? Bueno, aquí cada uno juega A los sujales Igual para que pierdas Cuando el jugamos Ah igual porque cada uno juega A los sujales A los sujales Tienen un poco de A los sujales De pareja Yo le llevé Escondido A un profesional Que se me iba a retirar Que tenía jaleado al 16 Que me lo llevara A los 18 A los 18 Ahora yo no lo manejo No, no, ni una Ni una ¿Qué te digo? Yo que dije Ya lo dejo Voy a ganar El torneo Ahora pasa que Ni una Salvé yo el tema Y conseguimos quedar En la décima posición Con un punto Pero ahí yo creo Que esa parte No es lo importante Porque ahí se ven Muchas cosas Lo que me has contado Eso torna muy completo Lo tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene Por el bajo Tiene Por la más cercana Por el más largo Y luego El otro de puntos Es que es churísimo Lo que he contado De las dianas Yo creo que esto ha sido Recibido Unos pinchos Que creo De ahí Y de árboles Y de árboles Ah bueno Es que Quiero hablar un poco Del restaurante Canálogo Es espectacular Es ahí Sí Alejandro y Freddy Que son los dueños Muy agradecidos Y si todo lo hacen Es espectacular Es espectacular La comunidad es Bueno No sé si conocías Había un catering Antes Un desastre 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 Cuando quieras Cuando quieras Es activitado Eso Yo voy siempre Con mi mujer Y mi hija Más que Ana Porque se nos ha roto La pierna Con los siete O sea Tengo que Cuéntame ¿Tienes dos minutos Para preguntarte Un desastre A tu empresa Como final Y invitarte Por lo que yo sé Vende 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 Las palabras Como dice Vende Y luego Cumple Pues Yo te voy a contar Nosotros somos Una agencia De patrocinio De la patrocinio Y vamos para el proyecto Y luego Buscamos La patrocinio Y luego Tenemos un programa Que es La gestión De patrocinio Cada vez que nos activa Ese patrocinio Nos hacemos Una gestión De ese patrocinio Para que Todo lo que está Factado Con el proyecto Se cumpla Desde Educaciones Redescripciones Colocar Soportes Publicitarios Y muchas otras cosas Que todo se cumpla Y luego Tenemos La otra son Para ver Que se nos ha dedicado Un poco Un poco Dispos La línea Es para La línea Que es Que no es Funció En el horno Y ahora Nos queremos Un poco Posicionar En alto Como te corté Antes Hacíamos Donde El operador Pero Ya Muchísimos De Con El Para mí Con Un poco De Llevan Que Llevan Pero Nos tenemos Un poco De Un poco De Dispos y 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 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes, tres programas semanales, más de 500 en 3 años, los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas, sports and golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con, suscríbete, te vas a divertir. y 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 las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es y 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